Deporte, salud y diversión con todas las medidas de seguridad. Así está siendo la Semana de la Mujer en el Centro Deportivo Municipal Miguel Ángel Martín Perdiguero, el Viña Fitness de Sanse. Con gran expectación se viven las actividades al aire libre en la Plaza Viña. Conceptos como Body Combat, Body Balance o Body Jam toman la calle en un ambiente festivo y saludable. De eso se trata, de hacer deporte con las máximas garantías. No en vano se está intensificando la oferta para entrenar al descubierto. Las instalaciones se adaptan a las nuevas necesidades y plantean opciones para todos los gustos. Ahora mismo nos encontramos en Viña Outdoor, que es un servicio novedoso que hemos sacado como servicio adicional al superabonado Viña. Hemos habilitado un gimnasio al aire libre para que los superabonados de Viña puedan disfrutar de él bajo supervisión de entrenadores. También aprovechando que siempre hacemos masterclass en Viña y que tiene una aceptación muy grande por parte de los usuarios y que en determinadas horas tenemos unos aforos muy limitados por el tema COVID. Vamos a aprovechar también para realizar actividades al aire libre en la plaza, para ampliar ese número de cupos de clases tan demandadas, sobre todo a última hora de la noche. Y para dar el servicio también a aquellas personas que les da un poquito de miedo entrar en instalaciones cerradas y que prefieren disfrutar ahora con la primavera y con el buen tiempo de portar al aire libre. Viña no quería dejar de menejear a las mujeres de San Sebastián de los Reyes y hemos preparado una serie de masterclass, una semana especial para la mujer. Luego, como todos los años, esta semana es una semana de matrícula gratuita. El deporte es una alianza para la lucha contra el COVID. Sin duda, Sanse es deporte seguro y salud, porque en la llamada nueva normalidad no hay que dejar de cuidarse. Es el objetivo de los centros deportivos de la localidad. Mens sana, incorpore sano. ¡Gracias!